Este campeonato que organiza la Liga, yo creo que es un campeonato que está participando en 18 equipos y agradecerlo a Luis Dijito por el Fuerzo Económico que hace la participación de este campeonato. ¿Cómo se ha desarrollado la antesala, el inicio, las instituciones, todo se ha desarrollado de forma normal? Sí, primero, fue la primera reunión y en la segunda reunión aprobamos la base con documentarias. Sí, en la segunda reunión se realizó el dicho recampeonato. Claro, el nombre de este campeonato se denomina Luis Cáceres Mineto. El día de hoy vemos numerosa cantidad de familiares que han venido y eso nos llama la atención, a diferencia de otros años que siempre viene una o dos personas. Sí, yo creo que el nombre del campeonato fue decisión de los delegados de la segunda división, quienes aprobaron por mayoría. Entonces se invitó a la familia para hoy día y creo que han venido y agradecemos también que hayan venido los familiares del señor Luis Cáceres Mineto y que estén presentes acá. Claro. En el caso de este torneo, infórmenos, ¿cómo se va a desarrollar el transcurso de todo este...? Tenemos entendido que bajan dos equipos. Sí, en el campeonato participan 18 equipos, se realizan en dos series, serie A y serie B. Participan nueve equipos, los dos primeros que ocupan los primeros lugares de cada serie asienen a primera división para el año 2015 y los dos últimos asienen a tercera división también para participar en el año 2015. Claro. ¿De qué edad son los que participan? La edad son de 14 hasta 21 años, cumplidos este año, ¿no? Ya. Todos tienen que presentar con su DNI y su carnet de cancha. ¿Algún acto de violencia se va a aplicar como en lo mismo de la primera división? Sí, yo creo que en las bases con momentarias dice bien claro todo acto de violencia serán multados con una UIT de acuerdo a lo que determina la Comisión de Justicia, pero esperemos que eso no llegue en este campeonato. Claro, pero ve un poco público, ¿no? Solamente que hay una novedad, la entrada está a cinco nuevos solos, ¿no? Pero yo creo que por situación del clima a veces también la gente no viene, ¿no? Hemos empezado prácticamente con una pequeña lluvia y esperemos pues de que el tiempo mejore, ¿no? Y que la gente apoya el fútbol amateur, porque eso significa un gasto, ¿no? De que los árbitros están presentes, el recogebol, el camillero, es un gasto. Y para los equipos yo creo que esperemos que el público apoye, ¿no? Efectivamente, el estadio, el uso del estadio también igual tiene que pagarlo a la municipalidad. El uso del estadio nosotros pagamos de acuerdo a los ingresos el 10%, ¿no? Entonces si entra mil, cien soles prácticamente es para la municipalidad. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y 10% también que significa para los ingresos para la liga. Los equipos se vayan reforzando poco a poco con sus jugadores. Tienen hasta la quinta fecha para poder inscribir jugadores. Y esperemos pues de que a medida que vaya desarrollando su campeonato, los equipos se preparen mejor y que desearle lo mejor es éxito a los dirigentes y presidentes del esfuerzo económico que hacen, ¿no? ¡Gracias!